Hoy les voy a preguntar ¿Por qué según las estrellas vuelvo a enamorar de nuestra vecindad? ¡Felicidad! 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 ¡Ay! ¡Pero me falta! ¡Me falta mi color! ¿Dónde está mi negro? Virgen de las precedes, patrona de los represos Dame si puedes, la libertad y el cruzo Para salir de esta serra, donde me encuentro abarcado Para tomar la verdad, pena, la pasiva del buscado De rodillas te prometo, ¡Felicidad! 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 Mi amigo, ¿y? ¿Usted es otra? ¿Usted es otra? No, se la misma ¿Sabes qué? Fue bien un poco asado ¡No! ¡Tú vienes quemado, no asado! ¡No! ¡Felicidad! 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 ¿Qué pasa que me fui hasta visitarte A sacarme mis trapas del circo porque en verdad era la última función La ultimita, así que no se la puede perder, no se la puede perder. Y mi flaca se ha calentado. No, pues, ven pa' acá, ven pa' acá, ven pa' acá. Ven pa' acá, cooking, tú pareces nueva. Yo mejor te presento una flaquita que nunca se calienta. ¡Oh! Claro, pues, la nueva flaquita de Brahma, una chela con la dosis exactita, que enfría rapidito y se mantiene heladita de principio a fin. Mira, 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 mira acá. Mira, disfruta de tu flaquita que no se calienta. ¡Oh! ¿Y sabes dónde le encuentras, no? ¿Dónde, dónde? En cualquier bodega, en la esquina, en tu barrio. ¿Sí? En todas las esquititas, claro. Tomar bebidas alcohólicas, recuerda. En el seso, ¡es dañino! ¡Salud, cómplica! ¡Salud y bienvenida, bienvenida! ¡Salud, salud, salud! ¡Salud! ¡Tío! ¡Tío! ¡Ay, Dios mío! ¡Tío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué pasé! ¡Cuidado! ¡Qué impresión! ¡Qué hora! ¿Cómo habrá quedado su teléfono, tío? ¡Ay! Esa llamadita me salió como tú, bien cara. ¡Pueden ser malcriados! ¡Oye, tío! ¡O sea, usted lo comunicó! ¡Claro! Él me tenía informado de todo. ¡Ah, sí! ¡El negocio, el negocio! ¡El sapone, el sapone! ¡Tío! ¿Qué? ¿Me ha extrañado, tío? ¡Ay, sí! ¡Bastante, mi amor! ¡Tío! ¡Me vi su dedo! ¡Me vi su dedo! ¡No, así que sí, ya no! ¡No, Mariela! ¡No, Mariela! ¡Te hemos extrañado todos! ¡Te quedó coche! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, de verdad! ¡Acuéntame, tío, la verdad! ¡Yo te quiero, yo te quiero! ¡Yo también lo quiero, tío! ¡Yo quiero que usted me diga esos versos que lo he extrañado, tío! ¡Aunque tengo un poco de dolor! ¿Ya? ¡Ojalá que no me falte el pulso! ¡No! ¡Sueño con ser tu profesor! ¡Para esta noche date curso! ¡Qué pasito! ¿Qué? ¡Alto! ¡Esta canción! ¡Esta canción! ¡Es mi canción! ¡Esta canción! ¡Esta canción! ¡Esta canción! ¡Esta canción! ¡Loca por ti! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué tonto el mundo cabe en él! ¡Ya, ya, ya! ¡No me alores la canción! ¡No quiero, quiero! ¿Quieres un beso? ¡Yo quiero todo! ¡Ah! ¡Quiero beso! ¡Quiero beso! ¡Quiero beso! ¡Quiero beso! ¡Hay un mes que te he esperado! ¡Te juro! ¡Ay! ¡No es un cuero! ¡Es un papi Ricky! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Yo no sé qué haces acá, papito! ¡Tú deberés estar en el extranjero! ¡Ay, sí! ¡Así como tú! ¿Cómo traes? ¡Un beso! ¡Un beso! ¡Quiero un beso! ¡Estás con papera! ¡Dame un piquito! ¡Estira tu piquito! ¡Estira! ¡Estira tu piquito! ¡Ah! ¡Dígame por favor! ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dame! ¡Martín! ¡Espérate un ratito! ¡Cooking! ¡Cooking! ¡Martín! ¡La misma cosa! ¡Ven! ¡Escúchame! ¡Hace un mes que no la veo! ¡No, pues! ¡No! ¡Déjame! ¡Que yo sé lo que hago! ¿Cuándo no sabía ser lo que hago? ¡Ya! ¡Te doy cinco minutos! ¡Ya! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué? ¿Qué estabas haciendo ahí, ah? ¿Con esa chica? ¡No! ¡Si no, que venía con su dentista! ¡Ah! ¡Ah, ya! ¡Hola! ¡Hola, este! ¿Y qué tal? Pues, ¿cómo te va hoy? ¿Hace tiempo que no te...? Por lo que veo, a ti te va muy bien. ¡Ah! ¡Ah! Por lo que veo, estás yendo al gimnasio. ¡Ay, sí! Estoy haciendo bastantes sentadillas. No sabes qué bien las hago. ¡Perfectas! ¡Perfectas! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Ay, ay, ay! ¡No sabes! ¡Ah! Ya, eh! Ya que has regresado después mucho tiempo... ¡Sí! Tengo que decirte que te he extrañado. ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo sabía! ¡Yo sabía que eso iba a volver! ¡Yo sabía! ¡Yo también te he extrañado! ¡Y en tu ausencia! ¿En mi ausencia? ¿No has hecho nada malo, no? ¡Sí! No, por supuesto. Es más, tú ya que has estado allá por allá... Por allá lejos. Por allá lejos. Este... Imagino que la comida peruana, tú sabes que se ha internacionalizado, ¿no? ¡Uy! Sí, aunque no hay restaurantes peruanos. ¡Hay que hacer un negocio por allá! ¡Yo también! Es más, he venido con la idea de hacer eso contigo. ¡Yo también pienso lo mismo! Porque quiero que compartas conmigo absolutamente todo. Que estés conmigo en todo momento. ¡Está bien! Entonces vamos a hacer un negocio a dos. ¡Ya! Vamos a estar conmigo siempre, en todo momento. ¡Todo, todo, todo! ¡Todo contigo siempre! Ya mira... Ya tengo el... Ya tengo el nombre del local, del restaurante. ¡Ah! Ya tengo los manteles. ¿Los manteles? Ya tengo los posavasos. ¿Posavasos? Pero en realidad me falta algo que no sé si será muy importante. No sé... ¡Dime! Dime lo que te importa. Dime, apúrate. Cinco mil soles para el local, la mesa, la cocina. Un chico necesita... ¿Cuánto dijiste? Cinco mil soles. No sé quién podrá apoyar. No, al fin. Lo que pasa es que yo... Me encantaría apoyarte, pero... El negocio, tú sabes, que no está un... Ve, saca... Ha decaído un poquito... Antes voy a buscar a otras socias. ¡No, no, no, no! Por Dios, que yo te lo consigo. No sé qué hago. Me perro en la esquina. Yo voy. ¡Ojalá! ¡Va aquí! ¡Digo, cuqui! ¿Dónde está este negro? ¡Cuqui! ¡Sálpe! ¡Cuqui! ¡Sálpe! ¡No estamos vendiendo cerveza. Oye, bueno. Ahí no se vende cerveza negra. ¡Venga! 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 ¿Qué cosa quiere? ¿Tú qué quieres? No vendemos cerveza negra. Venga acá. ¿Para qué? ¿Qué cosa es? ¿Qué va a ser? ¿Cuánto hay? ¡Ay, siete mil doscientos! Ya, perfecto. Toma, doscientos y ya te... ¡Bien pagado tu mes! ¡Este! ¡Trápale! ¡Venga tu rol! ¡Venga, venga, venga! ¡Este sí! ¡Adivina! ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Adivina, pues! No sé. ¿Querrás...? ¡Siete mil soles! ¡No, baby! ¡No, si...! ¿Qué pasó? Yo no puedo aceptar esa cantidad. ¡Yo soy un caballero! ¡Por favor! ¡Estrella! ¿Qué tienes? ¡Por fin! ¡Por fin uno me atraca! ¡Por fin! ¡Oye, qué suena! ¡Ay, mira qué lindo! ¡Yo sabía! ¡Entonces ya! ¡Lo voy a guardar! ¡Ya, está bien! ¡Está bien! ¡Ya tengo! ¡Ya tengo para el restaurante! ¡Acá la bolinda! ¡Venga! ¡Tamacito! ¡Sí! ¡Vamos a comer harto tacacho con cecina y su chorizazo! ¡Ahí están todos los dios corritos! ¡Vamos a celebrar! ¡Vamos a celebrar! ¡Vamos a celebrar! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No puede ser posible! ¡Vamos a celebrar con la flaquita que nunca se calienta! ¡Mira cómo se le espumita tomate! ¡Ay, gracias! ¡Sí! ¿Me llamaba? ¡Oye, ya me voy a flaquita que no se calientan! ¡Una calentona! ¿Qué haces acá? ¡Oye, hijita! ¡Yo no tengo la culpa que con este cuerpazo los caliente a todos! ¡Oye, mamita! ¡Ese cuerpo, un cuerpo decadente! ¿Qué tienes, oye? ¡Ay, hijita! ¡Tendré cuerpo decadente! ¡Pero aquí, hasta cerca, hasta el más valiente! ¡Eso sí es cierto! ¡Eso sí es cierto! ¡El camarógrafo es bien valiente! ¡No, no! ¡Mentira, mentira! ¡Dios! ¿Cuál camarógrafo? ¿Qué? ¡Cuál es el camarógrafo? ¡Cuál eres el reto! ¡Cuál es el camarógrafo que te pierdes por viajar! ¡Cuál mundo! ¿Entonces si ya conseguiste la plata para el restaurante? ¡Vamos! ¡Espera, espera! ¡Este! ¡Cámara dos! ¡Poncha, poncha, poncha! ¡Vamos que quiero probar tus asón, mi amor! ¡Oye, oye! ¡Oye! ¡Oye! ¡Venga acá! ¡Venga acá! Oye, ¿y nosotros que no íbamos a ser socios y juntos y nunca nos íbamos a separar? Tranquila, ella solamente le voy a dar a probar mi sazón. A ti, te voy a llenar la olla. ¡Mamacita! ¡Vamos, vamos! ¡Oye! ¡Oye, machuca! ¡Colabérame! ¡Te dije! ¡Te estoy diciendo! ¡El otro imbécil! ¡El primer cuestionero te robó 20 mil palos! ¡El otro! ¡Ya no te quiere subir la pensión de 600 soles! ¡Te estoy diciendo! ¡No puede ser posible! ¡Oye! ¡Aguate! ¡Pare para, ñanitos! ¡Que fue fiest various! ¡No me hablen nadie, ya! ¡Toda la vida paras así! ¡No me hablen nadie! ¿Qué pasó? Segurito, ese polleco que le voy a chovear. Cualquier día que le vea le voy a chovear. ¡Siete mil soles me ha quitado, ñañito! ¡Pucha máquina! ¡No, no me quitan! ¡Tranquila, tranquila, tranquila! Yo sé tus decepciones amorosas. ¡Tranquila! ¡Ñañita! No te preocupes. Yo te voy a preparar toda tu receta para que ese flacuchento cara de sur y regrese a ti a tu lado. ¿Qué receta? ¿Por qué receta? Tú que tienes buena memoria, Moreno. Sí, por favor. Buena memoria. Sí, por favor. Tienes que buscarte un intestino delgado y una anaconda virgen. ¿Y cómo vas a saber si una anaconda es virgen? Tienes que verificarle a quién es ese experto. Un aguaje sin pepa. También tienes que buscar un aguaje sin pepa. Tienes que buscar también una próstata de un lagarto soltero. Tú sabes que con esto de ahí te va a ligar. ¿De verdad? Porque mira, con todas esas esencias que yo te he dado, no sé si a ti te ligará, pero yo hace rato que estoy cayendo con este amor. ¡No, no, no! ¡Sí! ¡Ay, por qué! Toda la vida lo mismo. Y me gustan bien soles. Tienen un futuro de traje de casa al brujo que yo he unido a las parejas, que no se une él para unir a otra pareja. ¡Eso es imposible! Después, le crees al otro que yo soy cocinero. ¿Qué pasa? Dime, es pálido, no tiene gusto, no tiene ni sazón. Sazón, sazón, me tiene sazón, bailaría en el don. Y ahora, ni la verón, tengo calderón. Me tiene sazón, tengo cara de quincón. Y la que mira, soy un negro bien membón. ¡Ah! Les habla Diego Calderón. ¿Cómo le va? ¿El maestro? ¿El maestro? ¿El maestro? ¿El maestro? Bueno, con el maestro. ¡Ay, caramba! ¡Está guapa, caramba! Oye, pero tú en total eres reina, sol, estrella. ¿Qué? ¿Está tan guapa? En realidad son las tres cosas. Las tres cosas, bueno, porque sí tienes p*** de planeta. De verdad, de verdad. No, está guapa, está flaquita, ¿no? Está flaquita, lo dice Diego Calderón. Tan es así que ahora a ella le dicen televisor 3D. ¿Televisor 3D? ¿Para qué? Todo el mundo la quiere tener en su cuarto. ¡Ah! ¡Está bonito! ¡Está bonito! Ese es el bienvenido. Nosotros sí también estamos un poquito chancaditos. Me tiene el tallón porque el día de que tú. Es lo que a mí la negro de que tú. Nosotros estamos reclando chancados, mi querido Cuquín. Sí, puede. Estamos tan, pero tan chancados que cuando nos muramos nos van a tener que echar mantequilla para que nos coman los gusanos. De verdad, es una cosa increíble. Un cuentito, un cuentito. Resulta que estaba yo en el África. Estaba. Una anécdota en el África ahí. ¿Estás agarrando carne? Claro. Estaba en el África. Estaban con su olla todo listo para preparar la comida, ¿no? Para preparar la comida. En eso vienen tres cazadores, uno blanco, uno cholo y el otro negrito. Ya, entonces, atrapan al blanco, lo meten a la olla, lo comienzan a hervir, lo comienzan a sazonar, meterle sazón, batería, cusquillón y lo preparan para chicharrón, pimentón. Estaba cocinando y todo el cholo pana dijo, felizmente yo me salvé porque a mí no me van a meter a la olla porque yo soy diabético. ¿Por qué fue? Estás loco, tú diabético, no compadre, te hemos guardado para el postre. Y encima el negrito dice, pucha madre, yo si más bien me salvé porque somos del mismo color, a mí no me puede fallar, pues somos familia. understood familia, con yo, no hables de más y tú estás guardado para las chichas moradas. Basta tía reggaetón, basta tía reggaetón, apena, apena, apena reggaetón. ¡Vamos, amor! ¡Cuídate ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué quieren, ah? Estrella, queremos decirte que nosotros queremos... ¡Habla fuerte! ¡En el circo! ¿Dónde? ¡En el circo! ¿Para qué, hijita? Ya está terminando. Ya agarraste todo el... Aparte, hemos tenido un nuevo vestido. Estamos de sentitas, mira. Perdón, perdón, perdón. ¿Qué cosa has cambiado? Estamos de sentitas. ¿De sentitas? Ay, mamita, tú habrás cambiado de vestido, pero no de calzón. ¡No está ensayado! Es más, ella ha hecho la coreografía. ¿Quién ha hecho? Yo, yo he hecho la coreografía. ¡En todo te metes, hijita! ¡Tú oye! ¿Quién sabe decirlo? ¿Qué quiere? ¿De qué puede trajar? Mira, 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 la verdad es que yo no les puedo dar chamba así nomás. Yo sé que... Además, ustedes no son muy talentosas. Yo les... Lo mucho, lo mucho, lo mucho que les puedo dar es otro tipo de chamba. Pero ya, primero voy a escuchar la canción. Voy a escuchar la canción. Ya. Por favor. Somos hermosas y cariñosas. Somos hermosas y susu. Seguimos superfelices. Porque nuestro circo no te perdiste. Y todas las funciones te alcanzan a montones. Si estás, América, el circo de la risa, tarafa en su brinco. Y si aún no lo viste, anda mañana. Si no ya fuiste. Somos hermosas y cariñosas. Este domingo nos despedimos y mucha alegría les dimos. Muchas gracias por ir. Y el próximo año también te quedaremos reír. Somos hermosas y susu. Estamos aquí para que lo haces tú. Mira, la verdad... Yo le puedo dar... Yo le puedo dar chamba de vendedoras en el circo. ¿Por qué? Tú vendes canchita. Ya. Tú vendes este... Algodón. Y tú vendes manzana. Ya. ¡Yo les dije! ¡Yo les dije! ¡Yo les avisé! ¡Que cuando me rayo, quemo todo! ¡Tía! Tía, por favor, mis perdones. Piensa, soy una madre soltera, por favor. La chica tiene que trabajar, tiene que llevar. Pobrecita, miren la cara. Si no, la va a dejar en la esquina tirada. ¡No nos quemen los caras, por favor! ¡No! Lo que voy a quemar son los cohetones, porque hoy celebramos. ¡Vegro las ruedas! No les voy a preguntar ¿Por qué se nota que ya puedo enamorar? ¡Pero esta vez será mejor! Te diga adiós y te dé... ¡Las vándalas! ¡Atenor! ¡Déjate! ¡Está molestando! ¡Eso! ¡Eso! ¡Chica! ¡Ya llegaron! ¡Ya llegaron! ¡Eso! ¡Esto! ¡¿Qué es esto?! ¡Un putano! ¡Se están abusando de la montana! ¡¿Qué para la mar?! ¡¿Qué es esto?! ¡Ah, sí! Me acuerdo. Lo hicieron para hacer a su esposo, ¿no? ¡Ah, sí! Bueno, la verdad es que le tengo que dar una noticia buena y una noticia mala. ¡Ay! Díganme la mala. La mala es que, lamentablemente, le hemos tenido que cortar las dos piernas. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Y la buena! La buena es que el paciente del costado le quiere cortar los zapatos. ¡Ah! ¡Sí! ¡Ay, no! ¡Ay! La buena es que el paciente del costado le haremos! ¡Ah, no! No! ¡Qué overthrowas, gracias! Eso es lo que nos vemos. ¡Listo! ¡No!